¿Quién entiende a los hombres? Vos, esta semana para ti presenta el Horóscopo del Amor para que signo por signo sepas cómo conquistar, enamorar y atrapar para siempre al hombre de tu vida Además, te mostramos los primeros desfiles argentinos de la temporada y te damos 5 recetas de postres para disfrutar con todos los sentidos Pedí para ti, vos entendés Gracias por ver el video